Aprendo en Casa Bienvenidos y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para estudiar y adquirir nuevos conocimientos de forma ágil y divertida. A ver, si este mes cuido un poco más la cantidad de agua que uso para regar las plantas y si apago todas las luces antes de las seis, sí, sí ahorraría algo de dinero. Ay, creo que sí voy a poder salvarte. Qué alivio realmente. Ahora sí. Ah. Perdón. Puse esta alarma para acordarme cada vez que me toca una pausa activa. La dura vida de una emprendedora sostenible. Ahora sí, es momento de activarnos. ¡Aprendo en Casa! Soy Miguel Ángel y hoy vamos a mover cosas desde nuestro ritmo corporal. Muy bien. Antes de comenzar, debemos calentar nuestro cuerpo. Comenzamos con la velocidad número uno. Y uno. Lento. Suave. Eso. Activando el cuerpo. Suelta esa cabeza. Y va. Bien. Pasamos. Velocidad dos. Y un poco más rápido. Un poco más rápido. Eso es. Un poco más rápido. Suelta esa cabeza. Y ahora, velocidad número tres. Más rápido. Y. 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 Velocidad dos. Un poco más lento. Bajamos. Tampoco tan lento. Un poquito más. Y. Velocidad uno. Ahora sí. Relajo. Suelto. Suelto. Última. Y respiro. Soltamos. Muy bien. Esta rutina está súper sencilla. Bien. Así que a practicarla en casa. Comienzo. Salto. Golpe de piernas. Y golpe de pecho. Manos juntas. Bien. Una más. Cinco. Seis. Siete. Y. Salto. Piernas. Pecho. Va. Un. Dos. Tres. Y. Salto. Piernas. Pecho. Otra vez. Salto. Piernas. Pecho. Muy bien. Ahora, incluimos una rutina de brazos. Atención. Costado. Tres golpes. Arriba. Los mismos tres golpes. Cosado. Y por último. Abajo. Bien. Un poquito más rápido. Cinco. Seis. Siete. Y. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Bien. Recuerda que son tres golpes. Cinco. Seis. Siete. Y. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Bien. Ahora el reto aumenta. Combinamos nuestra rutina de piernas con brazos. ¿Preparados? Cinco. Seis. Siete. Va. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Un. Y. Un. Y. Un. Y. Un. Y. Un. Y. ¿Qué tal? Probamos un poco más rápido. Cinco. Seis. Siete. Y. Un. Dos. Tres. Y. Un. Dos. Tres. Y. Un. A. Un. A. Un. Y. Continúo. Un. Dos. Tres. ¿Cómo? Y. Bien. Ahora ¿qué pasa? Un poquito más rápido. A ver. Cinco. Seis. Siete. Va. Un. Dos. Tres. Y. Un. Dos. Tres. Oye. Un. A. Un. A. Un. A. ¿Cómo? Un. Dos. Tres. Y. Un. Dos. Tres. Y. Un. Eh. 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 Muy bien. Eso es. Recuerda. Desconecta el celular y conecta tu cuerpo. Hasta pronto. A veces tenemos gastos inesperados como por ejemplo un accidente en la bicicleta, un electrodoméstico que necesita renovación, una cita médica o en mi caso un ukelele que ya no suena y la estrategia de difusión de mi emprendimiento que se queda parada. Ya sea para cubrir ciertos imprevistos o para poner el hombro y apoyar a otras personas, tarde o temprano, todas y todos necesitamos tener un ahorro. Pero lo difícil es siempre empezar. ¿Qué puedo hacer para ahorrar más? ¿Cómo defino qué gastos reducir? ¿Qué es un plan de ahorro? Y si finalmente logro ahorrar, ¿cómo se hace para no caer en la tentación de gastarme mis ahorros? Escuchemos algunas ideas. Estamos de acuerdo que ahorrar es muy importante para cualquier persona, pues sirve para sortear un gasto económico o materializar un sueño sin la necesidad de endeudarse. Ahorrar es muy importante porque te permite estar prevenido. Todos estamos expuestos a sufrir en algún momento algún evento que implique el uso de mucho dinero para resolverlo. Uno, definir nuestras metas de ahorro. Dos, planear el tiempo en el que deseamos cumplir nuestras metas en meses o semanas. Tres, definir el costo de nuestras metas. Cuatro, calcular cuánto ahorrar cada mes para lograr nuestras metas dividiendo el costo total en el tiempo en el que deseamos cumplirlo. Conozco diferentes tipos de ahorros, como ahorros personales en alcancías y ahorros personales en los bancos. Sí, en más de una ocasión me he propuesto una meta de ahorro. Me acuerdo que ahorré para comprarme una bicicleta, pues me gusta mucho el deporte. Yo creo que las principales dificultades que se me presentaron en el camino fueron los gastos innecesarios y prescindibles, ya que cuando uno es joven anhela muchas cosas que en realidad no son de mucha importancia y nos desvían de nuestra meta. Pero si nosotros nos lo proponemos con disciplina y perseverancia, es una de las cosas más gratificantes que uno puede sentir. Ahorrar no es para nada una tarea fácil. A veces una no sabe cómo empezar, cómo hacer un plan de ahorro. Y para colmo, las tentaciones están a la orden del día. Creo que es momento de investigar. Empecemos tratando de comprender algunos conceptos desde cero con la ayuda de nuestra aliada por siempre, ¡Gugliana! El ahorro es uno de mis temas favoritos de explicar. Consiste en la diferencia entre el ingreso del cual se puede disponer y el consumo efectuado por una persona, familia, una empresa o el propio Estado. Ya, pero tal vez la pregunta es, ¿cómo hago para que el ahorro exista? Es decir, ¿por dónde empiezo? ¡Llamemos a nuestro docente del día! Ante los retos económicos del presente y del futuro, una alternativa es el ahorro. Este es el antídoto contra eventos inesperados, las emergencias y cualquier situación que exija dinero en efectivo. Hablemos de antídoto, porque al ser dinero adicional que utilizamos en nuestros gastos, está listo para utilizarse en situaciones que no están previstas. El ahorro requiere principalmente de decisión y constancia para cumplir con nuestras metas de ahorro. Y claro está, requerimos un plan de ahorro. Hay cinco pasos para elaborar un plan de ahorro. Lo primero es definir la meta de ahorro. Por ejemplo, puede ser comprar algún producto necesario, invertir en algún emprendimiento, hacer un arreglo en casa, etc. Segundo, determina el valor de tu meta en soles. Es decir, ¿cuánto necesitas para lograr tu meta? El tercer paso es identificar el plazo de ahorro. Es decir, ¿para cuándo necesitas el dinero ahorrado? En cuarto lugar, debes establecer el monto de tu ahorro. Esto significa la cantidad que vas a ahorrar cada día, semana o mes. Por último, se deben elegir las estrategias para lograr la meta de ahorro. Ahora explicaré nuevamente utilizando un ejemplo. Imaginemos que alguien decide ahorrar para comprar los útiles escolares de su niño o niña. Esa sería su meta de ahorro. Luego de investigar precios, se da cuenta de que necesita 900 soles. Este sería el valor de su meta en soles. Y se propone que su plazo de ahorro será 6 meses. Aplica sus conocimientos matemáticos para saber cuánto debe ahorrar cada mes o quincena. Y tiene como resultado 75 soles quincenales o 150 soles al mes. Este es el monto de ahorro. Al mismo tiempo, piensa en estrategias como llevar el almuerzo al trabajo en lugar de comprar o salir más temprano para llegar a su centro de trabajo o estudios en bicicleta sin gastar en transporte público. Es importante señalar que lo mejor es ir paso a paso. Muchas veces nos desmotivamos pensando en grandes cantidades, cuando lo que debemos hacer es ahorrar pequeñas cantidades que están dentro de nuestras posibilidades. Eso sí, las metas de ahorro deben fijarse en función a los sueldos o ingresos que perciben las personas. Me quedé pensando en los tipos de gastos que podríamos reducir. Ajá, reducir los gastos fijos. Aquí dice que los gastos fijos son aquellos que no se pueden dejar de hacer, pero sí podemos reducir. A ver, se me ocurre que el pago de los servicios de agua, luz y los gastos de alimentación son gastos que no podría dejar de considerar. Así podemos cerrar bien los caños para evitar pérdidas de agua, desconectar los equipos eléctricos, ir en bicicleta en vez de gastar en pasajes y comprar alimentos naturales en vez de procesados. Por ejemplo, chancaca en lugar de azúcar. Aquí va otra buena idea. Dice que también debemos reducir los gastos hormiga. Es decir, los gastos que son pequeños y parecen que no afectan, pero a largo plazo pueden comprometer el logro de una meta de ahorro importante. Pero a ver, gastos hormiga. ¿Cuáles serían los gastos hormiga? ¡Ajá! Este gráfico está bueno. A ver, en este cuadro podemos ver cuánto representan en soles nuestros gastos hormiga y los de nuestras familias. Vemos que, por ejemplo, en un día pueden gastar 16 soles en gaseosas, golosinas, lo cual representa una pequeña canasta de víveres. De igual forma, podemos ver cómo el gasto en taxi de una semana, meses o años puede representar una camisa, un microondas, un juego de sala. ¡Ah, su! De acuerdo. Creo que va quedando claro. Pero la verdad, ya me empiezan a preocupar todas estas restricciones. ¡Eso no es vida! Yo sí quiero comprar las cuerdas de mi ukelele, pero no quiero que eso implique anular absolutamente todo antojo o deseo que tengo. ¡Ay, cómo alcanzar el balance! Ya sé. Escuchemos a nuestro docente el Día de Ciencias Sociales. Cuando decidimos ahorrar, lo hacemos no por el mero deseo de acumular y ya, sino como un medio para lograr una meta. Sin embargo, avanzar a nuestras metas no debería implicar negar cualquier posibilidad de disfrute en el presente. Entonces, sí, claro que es necesario reducir gastos hormigas si estamos en plan de ahorro. Mi consejo sería pensar hasta tres veces en si debemos hacer estos gastos o si más bien podemos ahorrar ese dinero. De esta manera, nos daremos cuenta de si realmente vale la pena gastar ese dinero. Ah, y para mantener estos gastos bajo control, tengo un consejo más. Registrar nuestros ingresos y gastos y realizar un seguimiento constante. Se trata de un documento sencillo donde calculamos y proyectamos nuestros gastos familiares en función a nuestros ingresos. En la práctica, luciría algo así como esta tabla, en la que podemos incluir nuestros ingresos y el monto de ahorro familiar. Lo ideal es separar como mínimo el 10% de nuestros ingresos para ahorrarlos. Después, incluimos los gastos fijos y los gastos variables, es decir, los que no llevan recibos o facturas. Por ejemplo, comprar en la bodega o el pago de un pasaje en el colectivo. Es importante que luego de ubicar los gastos, determinemos el saldo. Este puede ser positivo, si aún queda dinero, o negativo, si nos falta para cubrir los gastos. Cada vez me siento más lista para empezar mi plan de ahorro. Profundos, las cuerdas de mi ukelele. Y quién sabe más adelante, puedo ponerme otra meta de ahorro. Justo necesito ampliar las áreas verdes de las codornices que tengo en casa, para que sean más felices. Pero bueno, poco a poco, ¿sí? Pienso que documentaré mi proceso de ahorro y le llamaré hashtag reto del ahorro. Vamos a la pausa y les cuento más al regreso. Día uno del hashtag reto del ahorro. Hoy salí a comprar el pan y por el camino se me antojó todo. Helados, quequitos, arroz con leche, rodajas de piña y... Conforme caminaba y caminaba, veía los negocios y quería detenerme. Pero avancé y avancé y avancé sin mirar atrás. Hasta llegar a la panadería. Y ahí, ya con el pan en la mano, le metí la técnica de pensar tres veces si realmente, realmente quería comer todas esas cosas. Me tocó priorizar, porque tampoco quiero sentir que me restrinjo de todos los antojos. Así que al final decidí solo comprar helado. Porque se viene el cumple de mi hermano y, bueno, podemos compartir. Ya lo guardé en la refri. Amigos y amigas, ya la vi. Esto del reto del ahorro no va a ser tan fácil, pero... Se puede. Vamos a ahorrar con toda la actitud. Hasta ahora hemos aprendido en qué consiste el ahorro y cómo funciona un plan para ahorrar. Además, hemos identificado algunos conceptos como gastos fijos y variables. Creo que es momento de hacernos otras preguntas. Por ejemplo, acerca de cómo monitorear nuestro ahorro y dónde guardarlo. Conversando con Google y Ana, encontré que en Perú hay una institución que tiene muy buenos consejos al respecto. Esta es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Les muestro lo que encontré. Un primer consejo es revisar periódicamente nuestro presupuesto para hacer los ajustes pertinentes sin que se pierda de vista la intención de ahorro. Luego, la Superintendencia recomienda que tengamos siempre presente a nuestra meta de ahorro, especialmente cada vez que se haga presente la tentación de hacer un gasto impulsivo. Finalmente, nos aconseja conservar los comprobantes de nuestras compras o anotarlas en una libretta para saber cuánto has gastado y tener mayor claridad al abordar futuros presupuestos. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál es la mejor forma de guardar nuestros ahorros? Buscando un poco de información, encontré que, según la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, existen dos tipos de ahorro. Por un lado, el llamado ahorro formal, es decir, aquel que realizamos en alguna entidad financiera como bancos, cajas financieras o metropolitanas. Por otro lado, está el llamado ahorro informal, que es aquel en el que guardamos el dinero en casa o el que se realiza en entidades no autorizadas por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Pero, ¿qué es mejor? ¿El ahorro formal o el informal? Existen argumentos a favor del ahorro formal. Por ejemplo, la seguridad ante posibles robos. También bajo ciertas modalidades de cuentas bancarias, el ahorro en banco podría generar intereses a favor. Además, tener una cuenta demuestra que tienes capacidad de pago, lo cual permite acceder a otros productos financieros como préstamos, porque ven que sabes ahorrar. Y finalmente, nos aleja del impulso de gastarlo, pues al no disponer del dinero en casa, la tentación de gastarlo es menor. Entiendo. Tal vez sirve un poco comprender rápidamente las dinámicas de acceso a servicios bancarios en distintas zonas del Perú. Escuchemos a una aliada. Hola, en Aprendo en Casa estamos tratando de entender cómo funciona el ahorro y hemos visto que la bancarización en Perú está aún en marcha. Desde tu experiencia de investigación, ¿qué ventajas ofrece la bancarización en contraste a otros esquemas de ahorro? Primero que todo, la seguridad de no ser asaltado, de no perder tus ahorros. Segundo, la formalidad y la posibilidad de acceder a algún crédito del sistema bancario a través de las empresas formales supervisadas por la superintendencia de bancos y seguros. Esa es una oportunidad para financiar tu emprendimiento, para financiar tu empresa, para financiar otro tipo de actividades que tú a nivel personal o familiar o empresarial necesitas. Tener una cuenta en el banco tiene muchas ventajas, pero si no todas las personas tienen acceso a ir al banco y sacar una cuenta, ¿qué otras opciones hay? Preguntando, preguntando, veo que existen otras formas en las que personas en nuestro país ahorran. Hay cooperativas, cajas rurales, también existen los clubes de ahorro o cajas comunes, que es un grupo de personas que se reúnen para lograr un determinado monto de ahorro. Normalmente los miembros comparten un mismo objetivo de ahorro. Por otro lado, están los grupos de ahorro y crédito rotativo. Ojo, que todos los esquemas de ahorro funcionan pues están basados en la confianza y valores del grupo de personas o comunidad que decide usarlo. Para hablar de este tema, conversaremos con un aliado. Hola Luis, muchas personas de zonas urbanas y rurales despliegan estrategias de ahorro comunitario. ¿Qué beneficios ofrecen estas estrategias? ¿Y qué riesgos podrían haber en estas formas de ahorro comunitario? Frente a este problema de exclusión, de marginalización que viven los más humildes de nuestro país, surgen estas estrategias de ahorro comunitario. La ventaja es que permite el acceso a préstamos, a capital de trabajo, en general, financiamiento, para resolver una serie de necesidades y acceso a servicios diversos que los más pobres requieren. Lo que no podrían obtener en el sistema financiero, en los bancos. Entonces, obtienen un beneficio en términos de capital de trabajo, en términos de financiamiento para el acceso a servicios y para resolver necesidades de vida cotidiana. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de las dinámicas e instituciones de ahorro que surgen en ciertas comunidades al margen del sistema bancario? El censo que elaboró el Instituto Nacional de Estadística e Informática, junto con el Ministerio de la Producción en nuestro país, dedicado a las cooperativas, ha demostrado que hay 348 cooperativas de ahorro y crédito en el Perú, que han sido censadas. Y estas 348 cooperativas de ahorro y crédito incluyen aproximadamente a 2.400.000 socios y socias. 2.400.000 socios y socias. De este total, 40%, o sea, casi un millón, son mujeres. Ese me parece que es un ejemplo muy concreto del poder, de la potencia, que tienen estas estrategias de ahorro comunitario, expresados a través de las cooperativas de ahorro y crédito. Pero otro ejemplo también igual de potente, son el movimiento de bancos comunales. Hay aproximadamente unos 10.500 bancos comunales en nuestro país. ¿Qué son los bancos comunales? Son experiencias justamente de ahorro comunitario, de ahorro asociativo local, popular, que agrupan a mujeres, sobre todo y principalmente, entre 10, 15, 20 personas. Entonces, estos dos ejemplos, las cooperativas de ahorro y crédito y los bancos comunales, me parece que reflejan muy bien la pertinencia, el poder, la potencia, que tienen las estrategias de ahorro comunitario, asociativo en nuestro país. ¿Conoces algún caso exitoso de ahorro en Perú? ¿Nos cuentas al respecto? Creo que lo que habría que en primer lugar mencionar es este largo proceso histórico que estas experiencias expresan, en primer lugar. Creo que es importante reivindicar eso. El origen de la organización de las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, forma parte de ese proceso histórico. La primera experiencia surge en 1954, gracias al padre Nadiel MacLellan. Él crea la Central de Cooperativas Parroquiales. Y esta Central de Cooperativas Parroquiales después se transforma en 1958 en la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú, lo que actualmente conocemos como la FENACREM, que es un gremio, una entidad que agrupa a las cooperativas de ahorro y crédito en el Perú. Entonces, como se puede notar, hay un largo proceso histórico detrás de las formas de organización vinculadas al ahorro comunitario. ¡Qué genial saber que todas las personas podemos establecer planes de ahorro a nuestra medida! Con todo lo aprendido hoy, creo que me siento mucho más preparada para cumplir mi meta de ahorro y por fin comprarle las cuerdas a mi ukelele. Además, es mejor ahorrar antes que endeudarnos, ¿no creen? A veces los préstamos nos salvan, pero pedir dinero prestado conlleva una gran responsabilidad y está sujeto a intereses. Y yo por ahora no quiero deudas. Tengamos presente que el crédito se debe usar solo para gastos extraordinarios, es decir, imprevistos importantes que generalmente se realizan una sola vez. ¿Y ustedes, para qué sueño quisieran ahorrar dinero? Ah, recuerden que todo lo que vimos hoy les ayudará a seguir construyendo su plan de acción. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa de Aprenda en Casa. ¡Chau! ¡Chau!